Y mientras estuvimos en Coahuila dos días, pues los actos normales, como no se pueden hacer mítines, no pueden haber congregaciones, no se puede aglutinar a la gente por la pandemia, pues son actos más que nada para ser vistos en las redes sociales que se transmiten desde el gobierno. Sin embargo, ayer, que nos tocaba ir a inaugurar unas obras, también de mejoramiento urbano, desde que llegamos, empiezo a ver camiones, como 20, 30 camiones, y ya pues me llamó la atención, porque era otro tipo de acto. Y en efecto, pues ya había un ambiente de mucha pasión. Yo le agradezco mucho a la gente que hasta nos pueden llevar para que protesten en contra mía, pero me respetan, les cuesta trabajo insultarme al pueblo, a los líderes, porque esos llevan consignas. Por eso, fui muy breve en mi intervención, porque era mucha gente, había mucha pasión, y sobre todo, pues no podemos nosotros estar propiciando que haya este tipo de actos por contagios, por el COVID. Y lo único que dije es que, a pesar de las diferencias que tenemos con el gobernador de Tamaulipas, que son públicas y notorias, nosotros vamos a seguir ayudando al pueblo de Tamaulipas, poniendo por encima de esas diferencias el interés general. Y, tan, tan, adiós, y nos vamos a Monterrey. Entonces, ¿cómo le fue el área? Entonces, les conté muy bien, a pesar de la gente que movió a Junco. Y ya, se acabó la entrevista. Junco es el dueño del norte y del reforma. Y de donde eran los periodistas, seguramente, del reforma. ¿Considera reforzar ese tipo de actos? No, 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 porque la gente es buena. Son muy pocos los manos de Manolandia. La gente es muy buena. Entonces, no hace falta protección especial. Yo le agradezco mucho a la gente que me cuida. Y el que luche por la justicia no tiene nada que temes.